Escorpio, bienvenido a tu lectura del 12 al 18 de marzo. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación. Vamos a comenzar entonces con la lectura para este signo de agua estos próximos días, Escorpio. Veo que hay un cambio, veo que te abres a una nueva etapa. Las cartas te dicen ábrete al cambio, no tengas o a pesar de la incertidumbre debes avanzar en eso que tú, en lo que te estás proponiendo, en ese nuevo horizonte. Puede ser un cambio de empleo, puede ser una mudanza, es como si la vida se abriera el telón para ti, un nuevo capítulo, una nueva etapa y yo lo veo como muy positivo, pero más de positivo de que todo te va a salir a pedir de boca, no, no, no. Se trata de que tú tienes la habilidad para comenzar de cero y sobre todo para crear unas bases muy estables y sea lo que sea que vayas a emprender, Escorpio, las cartas me dicen que te va a salir bien una relación, un cambio de empleo, también la iniciativa de querer montar a lo mejor algo propio. Hay algo de incertidumbre, eso sí, pero al final del día las cartas dicen que todo va a salir bien porque tienes la habilidad y no se trata de suerte, no se trata de un salto al vacío, me dicen tienes la habilidad aún cuando esto implique una, digamos, un paso importante con algo de incertidumbre, tienes la habilidad para que todo salga bien. Las cartas me hablan de mucho potencial, me hablan de cosas que tú has hecho en el pasado y ahora ya sea por experiencia o porque sembraste buenos frutos, ahora te toca como recoger una buena cosecha. Veo que aquí vas a tener, esta es una etapa de cambios, una decisión importante que vas a tomar, pero también las cartas te dicen avanza, no te quedes allí como pensando si podría ser, si no podría ser, tienes todo a favor para que las decisiones que tomes y el paso que vayas a dar próximamente no vaya a ser un paso en falso. Vamos a empezar a darle forma a esta lectura, Scorpio, empecemos a ver situaciones mucho más claras, más precisas. Voy a enfocarme primero en las personas que tienen a alguien en su vida, que están en una relación formal o informal y luego me voy a enfocar pues en los solteros. Vamos a ver, para los escorpianos que tienen a alguien en su vida, mira, aquí las cartas me hablan, ustedes van a tener una, hay un mensaje, una propuesta, cosas rápidas llegan que han estado esperando. Puede ser una propuesta, un mensaje, un email, algo con una respuesta que ustedes han estado esperando. También veo, fíjate, el tema de la familia para Scorpio va a ser muy importante próximamente y esto para parejas, para solteros, para Scorpio, el tema de la pareja, de la familia, mejor dicho, no sé si dije pareja anteriormente, pero me refiero al tema de la familia, Scorpio, va a ser importante para ustedes. Esta carta del diablo te dice, un momentico, pero cuidado con los excesos y a qué me refiero o a qué se refieren las cartas con este tema de excesos. Se refieren a Scorpio a que yo te veo muy abocado en la familia, haciendo diligencias, puede que la familia toca tu puerta porque necesita de ti, porque hay un tema con niños, porque hay un tema con, puede ser como con unos sobrinos, hay algo como puede ser unos hermanos, pero al final del día las cartas te dicen, sí, muy bien que tú estés muy abocado a este tema de hogar, estabilidad, familia, pero también tienes que aprender a poner límites porque pareciera que estás descuidándote, estás descuidando otras áreas de tu vida o podría, tú sabes, esa balanza como que se puede, no se mantiene en su balance perfecto, valga la redundancia. Entonces, te veo muy abocado a atender asuntos de la familia, pero también cuida no excederte, puede ser en temas de dinero, ser demasiado permisivo o dejar espacios, puede ser en tu relación, porque recuerda que a pesar de que esto es algo general, también estamos hablando específicamente o con más fuerza para quienes tienen pareja, quienes tienen una relación quizá un poco más consolidada, que no pongas a un lado temas importantes dentro de tu relación para abarcar más de lo que tú sabes que puedes hacer y con esto me refiero a temas de la familia. Vamos a ver qué más dice el tarot escorpio para ti. Sigo con las parejas, mira qué cartas tan bonitas, nuevamente las cartas me hablan de un cambio positivo. Aquí hay una victoria que veo para las parejas. ¿Qué significa esto? Algo por lo que ustedes han venido trabajando, veo que finalmente se da. Esto no tiene un matiz tanto, no te imagines como hemos venido trabajando para ahorrar y comprarnos un vehículo. Esto tiene que ver con ustedes, con la líbido, con la pasión, con algo como, mira, hemos querido viajar juntos, hemos querido llevar la relación a otro nivel, vivir juntos, hay algo como con una propuesta interesante que te van a hacer. Esto lo veo quizá no tanto para esas relaciones, lo anterior lo veía para las relaciones más consolidadas, que vivimos juntos, que estamos casados, que tenemos hijos, tenemos problemas juntos por atender. Esto lo veo para esa parte, esas relaciones menos consolidadas, quizá que están comenzando a crear una base, veo que se dan pasos importantes hacia la creación, hacia la edificación de esa consolidación. Veo que hay como una propuesta que los lleva a ustedes a fortalecer un vínculo. Hay algo especial que se les va a dar, como si esa persona hiciera algo para reconocer que has estado allí, para reconocerte o ratificar de que eres importante y que eres esa persona con la que quieres seguir avanzando. Vamos a ver ahora los solteros. Scorpio, ¿qué dice el tarot para ustedes? Para los solteros, aquí hay una propuesta, hay algo como con un regalo, hay una conversación, puedes conocer a alguien, si no conoces a nadie, Scorpio, puedes conocer a alguien, mucha energía de signo de tierra, veo para ti, signo de fuego también, no sé si te hacen sentido. También me habla Scorpio, aquí hay alguien como del extranjero, puede ser en el contexto de un viaje, puedes conocer a una persona, pero veo que aquí se te abre una posibilidad como de conectar con nuevas personas, conocer nuevas personas, vas a tener como un imán para atraer, especialmente personas de signo de tierra, personas de signo de fuego, incluso también si quieres conectar con personas de otras culturas, si vas a hacer un viaje, esto se activa o activa de forma maravillosa tu vida social y sobre todo la parte romántica, la parte pasional, se puede estar activando como en el contexto de un viaje o a partir de un viaje. Veo que también hay una conversación, fíjate, hay alguien que va a tomar una iniciativa, esta persona ha estado allí como que pensándolo, como analizando, esperando el mejor momento y encuentra la forma de manifestar algo que quiere, algo que quiere darte o algo que quiere decirte. Vamos a ver, ¿qué más dice el tarot para Scorpio? Sigo con los solteros, ¿qué más dice el tarot para ustedes? Scorpio, hay algo de celos, hay alguien, puedes tener algún inconveniente en torno a una situación que tiene que ver con celos, puede que tú despiertes celos en una persona o alguien está haciendo algo y te lleva como a, sabes, como a sentirte pues en medio de celos, a sentir celos, hay un mensaje, hay como una dedicatoria, hay algo que te van a decir, hay un encuentro, hay algo bonito, pero ¿qué pasa Scorpio? Es como que déjate querer, es como, a ver, todo perfecto y te agarras como que de un pequeño detalle, como claro, seguro que eso se lo dices a todas, es como que mira, todo perfecto, esta persona quiere tener un gesto contigo, hay un encuentro, hay una dedicatoria, hay como una confesión incluso que hace esta persona hacia ti, pero pareciera que en el último momento te muestras un poco receloso, un poco reactivo, disfruta el momento, no te compliques tanto, las cartas te dicen aprovecha y ábrete a recibir lo que la vida te va a estar ofreciendo, las oportunidades que se te van a presentar y escucha, no te estoy diciendo baja tus barreras, crea el 100%, pero sí por lo menos que te des la oportunidad de disfrutar estos momentos que se van a presentar para ti sin complicarte tanto con el mañana, sí, las cartas te dicen relájate un poco, deja que las cosas fluyan y vas a ver mejores resultados. Vamos a hacer una pausa rápidamente, Javier Ferrero nos pregunta si va a cambiar de empleo, respondemos la pregunta rápidamente de Javier y continuamos con la lectura para Scorpio, ok, mira, ahí no te precipites todavía, va a tardar un poco, vas a hablar de unos papeles, te van a hacer una propuesta y parecerá que el tema formal, el tema del contrato todavía, todavía no se va a dar, entonces si vas a cambiar de empleo, no todavía y no lees pasos en falso porque puede tardar un poquito más y te quedas allí como en la transición, te quedas más tiempo del que tú quisieras, como esperando a que se formalice algo en otro lugar, entonces sí, pero a su debido tiempo y da el paso cuando ya lo tengas seguro, cuando tengas ese plan B seguro. Ok, Scorpio retomó la consulta para todos, la lectura para todos, vamos a ver en cuanto al dinerito, qué dice el tarot para Scorpio, fíjate las cartas, te decía al principio que te abres a una etapa, ahora lo veo con claridad, abundancia, veo buenas noticias, vas a recibir una buena noticia de un dinero, un dinero que llega a tus manos, te veo haciendo una compra, decorando espacios, es como que si miras alrededor y te sientes complacido con lo que ves, con algo que compraste, con algo que decoraste o al lugar donde llegaste, puede ser como que miraras con asombro a tu alrededor, puede ser que redecoras, puede ser para algunos algo en el hogar, como hacer los espacios más bonitos o ahora vas a tener la posibilidad de estar en un espacio mucho más cómodo o mucho más tuyo, veo que la carta de la rueda de la fortuna o la rueda de la fortuna, Scorpio, gira a tu favor, todo lo que inicies, iniciativas en la parte financiera, inversiones, ahorrar, puede ser también el tema con criptomonedas, va a favorecer muchísimo a estos nativos del signo de agua, Scorpio, si quieres una consulta privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a tus interrogantes y si quieres ahondar un poco más en el tema del amor, también puedes suscribirte a la membresía y eso lo puedes hacer aquí abajo en la cajita de descripciones, tienes el enlace y allí vas a encontrar el horóscopo especial del amor de cada mes para cada signo, Scorpio, que tengas una excelente semana.